Ricardo Arjona compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que aseguró que no le fue bien cantando en el metro de Nueva York. Arjona compartió un video en blanco y negro en el que aparece sentado en un andén del metro de Nueva York cantando pero nadie lo reconoce. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. Tras la publicación del video los fans del cantante le enviaron mensajes de solidaridad y elogiaron su música.